¡Hola amigos de YouTube! Bueno, este video es cortito, nada más traigo para decirles que, bueno, no hice directos ni acabando, casi no hago directos ni cosas así, pero bueno, espero que la hayan pasado muy bien este año nuevo, Navidad y todo. Y bueno, hoy me voy a ir a retocar mis uñas, que con este tono de uñas terminé el 2022 y comencé 2023, así recibí el año. Y bueno, voy a ir a retocarme las uñas, la chica me había hecho la cita a las 2 de la tarde, pero no estaba aquí en la Ciudad de México, bueno, no estaba cerca y me dijo que venía en carretera, entonces que no iba a llegar a las 2 de la tarde, iba a llegar como a las 5. Me voy a llevar un suéter porque la verdad es que la chica si se tarda, o sea, si le mete empeño al trabajo, a que me queden bien, a que me queden bien arregladitas, entonces me voy a llevar un suéter porque ahorita tengo 4 y 31 pm de la tarde del día hoy jueves, ustedes van a estar viendo este video viernes, entonces me voy a retocar mis uñitas y bueno, Mil se siente un poquito mal, ya le estoy dando medicamento, espero se sienta un poquito mejor, yo creo que mañana no la voy a llevar a la escuela. Ay no, es que la gripa otra vez está con todo, me retoqué, comí, estaba yo acostadota como vaca, entonces me volví a pintar los labios porque ya estaba yo así como que moribunda aquí en la cama, ya me estaba dando sueño, pero tengo que ir porque pues la cita es la cita y si no voy a la cita, pues la chava ya no me va a querer volver a hacer mi cambio, mis uñas, ajá, mis uñas, entonces nos vamos a ir y veanlas, entonces ahorita les grabo cómo quedó y qué colores cogí y a ver cómo me quedan, ¿vale? Ahorita nos vemos. Aquí ya me quitaron el color rojo que traía antes. Bueno, ya acabo de llegar aquí a su pobre casa de todos ustedes y bueno, la chica sí se tardó demasiado, se aventó tres horas en arreglarme las uñas, pero yo le metí presión un poquito. La verdad es que sí le pones mero y toda la cosa, pero ya escogí el tono, la verdad, rápido y fácil porque cuando estaba yo ahí arreglándome las uñas, a mí se le subió la temperatura, entonces yo ya quería salir para irme al doctor y llevármela de volada porque del doctor estaba del otro lado de la manzana y tenía que volverme a regresar, entonces tuve que tomar mototaxi, un relajo y no encontré mototaxi de regreso, pero pues ya estamos en casa y así fue como quedaron mis uñitas, ahora un tonito rosita con hojitas de oro y esta como tipo tornasol y bueno, espero que les haya gustado el videíto, nos estamos viendo pronto y gracias por haberme acompañado. Bye, bye.